Desde 1992 se constituyó que el 22 de febrero se celebra el Día del Cronista Deportivo a lo largo y ancho de México, esto en una asamblea realizada por la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos en un hotel de la Ciudad de México. Dentro del anecdotario histórico del escritor y narrador mexicano Juan Villoro se encuentran este relato que nos comparte de cómo fue, cómo conoció y cómo era la vida del gran Ángel Fernández, un referente sin duda de la crónica deportiva en nuestro país. Una primera relación que yo tuve con la narración vino de manera, ahora lo puedo ver así, entonces para nada pensé que pudiera ser el caso, a partir de las narraciones de radio de un magnífico cronista de fútbol que había en México, Ángel Fernández, que era un hombre, un hombre absolutamente invadido por la narración. Yo lo conocí muchos años después y me sorprendió encontrar a una persona que no podía decir nada en clave común. Todos nosotros usamos el lenguaje en distintos registros, usamos un lenguaje oficial ante nuestro jefe, un lenguaje formal, literal y burocrático, un lenguaje de otro orden para regañar a un hijo nuestro, usamos distintos matices de lenguaje. Este era un hombre invadido por la narración, probablemente se trataba de una especie de perturbación psicológica que le impedía decir nada literal, o sea, él era un hombre que negaba la literalidad, no podía decir nada que no contuviera una metáfora, un símbolo. Cuando él agraba partidos de fútbol, reinventaba los juegos y el más aburrido de los encuentros se convertía en la guerra de la narración. Cuando se inventó la televisión, a él le pareció que se trataba de una especie de aparato perverso en donde se podía ver todo aquello que él antes convocaba con sus palabras. Entonces, ¿qué hacer ante un aparato donde el espectador es tan intuitivo? ¿Cómo? ¿Para qué describirle eso? Si ya lo ve, que es lo que muchas veces nos preguntamos cuando oímos a los narradores hoy en día. Entonces, él lo que hizo fue desentenderse de la descripción y fabular a partir de metálogas. Entonces, un defensa fornido alemán avanzaba por la cadera derecha y él decía, aquí viene Hans-Peter Riegel, en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de alemán. Y así sucesivamente. Un defensa ruso salía por los aires y decía, Chester Neff, Pia Sputnik a Rusia. El equipo América de la Ciudad de México hizo debutar a un joven talento que dio un partido maravilloso en este encuentro con la afición. Y al término del partido, este novato se llamaba Cristóbal Ortega. Y el equipo América lo hizo debutar. Y al término del encuentro, Antonio Fernández dijo, señoras y señores, hemos vivido en el error. América descubrió a Cristóbal. Reinventó el descubrimiento de América. Algunas de sus metáforas eran verdaderamente extravagantes. Por ejemplo, cuando el fundador era muy, muy cruel en alguna entrada, decía, le hundió el acero hasta donde dice Solinge. O sea, que hace 20 años le pregunté qué quería decir eso. E incluso como al uso del colegio alemán lo ignoraba, hasta que supe que había una fábrica de cuchillos y vendedores y todo lo que me ignoraba. El rúbido en Alemania, que Solinge, y que mucha cubertería tiene la palabra Solinge. Bueno, él había visto eso y pulmía los datos de esta manera. Era un hombre muy culto. Entonces, de pronto, citaba a Pessoa en medio de un partido y también citaba la letra de un corrido mexicano. Por ejemplo, de pronto un jugador se le entrespaba y llegaba como queriendo pelear con otro. Y entonces decía, aquí viene González echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Esa es la letra de un corrido. Y así sucesivamente incluía, por ejemplo, el disparate. En alguna ocasión jugó la selección soviética y tenía en pecho la selección de la Unión Soviética unas siglas que eran URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como ustedes recordarán, las siglas estaban exacto en el alfabeto cirílico, CSSP. Entonces, de pronto enfoca la cámara una camiseta soviética y dice, ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir eso? Muy sencillo, ¿cuál es el culo? Esta persona pobló mi infancia de disparates, de metáforas. Yo lo oía, bueno, y estoy recordando ante ustedes cosas que yo escuché hace 45 años, 48 años algunas de ellas, ¿no? Y bueno, la antología de recuerdos de él es extraordinaria. Íbamos al estadio con un radio para oír su narración porque el partido se les doblaba en otro si él lo estaba narrando, ¿no? Un partido aburridísimo. Él decía, se hunde la nave, niños y mujeres, primero, salves del que fuera. Y el partido era muy malo, pero uno se emocionaba con todas estas cosas que decía él. Una de las grandes satisfacciones que yo tuve en mi vida fue hacerle una entrevista en un momento en que él estaba retirado. Él se tuvo que jubilar precozmente porque se peleó con el dueño de las televisoras en México, una figura de Italia conocida como el Tigre Azcárraga, el dueño de Televisa, y se fue a una pequeña televisora y luego se peleó con esa pequeña televisora y ya no pudo regresar al anterior. Entonces se quedó sin guerra. Y entonces pude estar con él mucho tiempo, me hice amigo de él y lo frecuenté hasta su muerte en 2006. Nos hicimos muy amigos y es una persona que yo quise mucho. Pero desde el momento en que le hablé por teléfono, entré en contacto con este timbre de gran narrador, que tenía esa voz vibrante, metálica, de los locutores. Entonces me dijo, tu apellido me suena de algo, ¿a qué se dedica? Sintió que mi voz era muy joven y en efecto lo era en aquel momento. Y dice, ¿a qué se dedica tu padre? Y yo le dije, bueno, pues es profesor de filosofía. Y me dice, ah, es un amigo de Kant. Y así luego me describió cómo llegar a su casa y la descripción fue una verdadera narración. Y entonces llegué yo y no me di cuenta que atrás de mí venía un jardinero con una guadaña para cortar el césped. Entonces me abre la puerta el propio Andrew Fernández y cuando no vengo al jardinero voy a cerrarla y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur. Bueno, que era la guadaña. Entonces en todas las ocasiones que me reuní con él, encontré una persona que nunca jamás me pudo decir algo común. O sea, estaba impedido de literalidad. Es decir, la única persona que yo he conocido de ese tipo, ¿no? No, no, no. Una vez desayunamos y llegó con una gorra y traía una extraña mascada. Y le digo, oye, esa gorra, no sé, hoy me vestí como Bill Clinton. Porque Clinton usaba una gorra. Esas cosas, todo lo decía así. Entonces, bueno, esta persona a mí me, yo me regaló dos cosas que yo no sabía en ese momento que él me estaba regalando o quiero ver ahora como un regalo a través del tiempo. Que es por un lado asociar una actividad que me gusta mucho como el fútbol a la palabra. O sea, la posibilidad de entender que las cosas interesan más porque pueden ser narradas. No hay nada más interesante que hablar de lo que nos gusta y describir durante largas horas de controversia algo que duró un instante en la realidad, ¿no? Entonces, estas situaciones que en el fondo creo que son terapéuticas, que nos llevan a discutir eternamente sobre una jugada o sobre algo que nos compete, que nos interesa. Puede ser una película, puede ser otra cosa. Pero esa capacidad de darle una representación a la realidad que hace más rica la realidad. Eso me pareció central en la herencia que me dejó Ángel Fernández. Y por otra parte, creo que a partir de ese momento, sin que yo supiera, me inculcó el deseo de narrar, el deseo de agregarle algo a la realidad. Digamos que el mundo sin narración es un mundo imperfecto, es un mundo incompleto, ¿no? Necesitamos agregarle algo para que tenga un sentido. Con este material videográfico, reconocemos y felicitamos a todas las asociaciones de cronistas deportivos en el país, especialmente a nuestros compañeros de la Asociación Sonorense de Cronistas Deportivos y a todas las asociaciones regionales y municipales en el Estado de Sonora. ¡Gracias!